Hola que tal amigas y amigos Les mando saludos a su amigo de siempre Benny Lancar La ardilla de los teclados Quiero agradecer Antemano a toda mi gente bonita A todas mis amigas, mis amigos Por ese apoyo incondicional Que siempre me han brindado Durante toda mi carrera Su amigo de siempre Benny Lancar La ardilla de los teclados Gracias, gracias amigos Por el apoyo en mi carrera musical Queremos recordarles que el teléfono de Benny Lancar Es el 99 32-02-80-84 Repito, celular de Benny Lancar 99-32-02-80-84 Un abrazo fraternal Dios me los bendiga a todos Chao